Y el ministro de Cultura del régimen de Nicolás Maduro, Ernesto Villegas, amenazó con tomar acciones legales contra el humorista y locutor venezolano Luis Chatén por un tuit en el que hizo referencia al funcionario chavista. Chatén publicó un chiste en su cuenta de Twitter en el que ironizaba al afirmar que Ernesto Villegas decepciona de nuevo. Hace una semana había dicho que Juan Almeida se encontraba en Cuba y estaba mejorando. El mensaje hace referencia a la muerte en custodia del operador digital del exministro Tarek El Aysami, conocido como el hacker N33, y satirizaba al comparar con las partes que ofrecía Villegas en 2013 sobre la salud de Hugo Chávez. En respuesta, el ministro chavista instó al humorista a borrar su publicación, o de lo contrario, tomará acciones legales en su contra ante la justicia venezolana. En tanto, un grupo de usuarios de TikTok presentaron un recurso ante el Tribunal Federal de Montana para anular la prohibición general del uso de la red social TikTok en ese estado. Veamos. Usuarios de TikTok presentaron un recurso contra la prohibición del uso de esa aplicación en el estado estadounidense de Montana. Cinco usuarios de esa red social pidieron a un tribunal federal que anule la decisión del gobernador Greg Gianforte, anunciada el miércoles, de prohibir la distribución de la aplicación en las tiendas en línea de Apple y Google, so pena de una multa de 10.000 dólares por día y por infracción. Los querellantes argumentan que el estado viola el derecho a la libertad de expresión y que trata de atribuirse poderes del gobierno federal al que competen los temas de seguridad nacional. TikTok pertenece al grupo chino ByteDance y varios congresistas estadounidenses piensan que permite a Pekín el espionaje y la manipulación de sus usuarios, lo que la empresa niega. Montana es el primer estado estadounidense en prohibir esa red social y podría servir como prueba de una eventual prohibición nacional, algo que los legisladores de Washington reclaman cada vez más. Bueno, y es que Elon Musk acusó a Microsoft de no haber respetado su acuerdo con Twitter sobre el uso de datos en la red social, un reclamo que ocurre en medio de la carrera por el dominio de la inteligencia artificial nutrida por datos digitales. Elon Musk acusa a Microsoft de no respetar su acuerdo sobre el uso de datos de Twitter. AFP tuvo acceso el jueves a una carta enviada a Satya Nadella, jefe del gigante informático. En ella, el abogado de Musk, Alex Piro, señala que Microsoft parece haber usado la API, interfaz de programación de aplicaciones de Twitter con fines no autorizados. La red social asegura que los programas de Microsoft accedieron a las API de Twitter más de 780 millones de veces y recuperaron más de 26 mil millones de tuits solo en 2022, más datos que a los que tenía derecho y que compartió algunos de estos con agencias gubernamentales sin permiso. Además de exigir una auditoría detallada, denuncia que Microsoft rehusó a pagar una tasa reducida para continuar teniendo acceso a las API de Twitter y a sus contenidos. Las API permiten a otras empresas como Microsoft desarrollar herramientas para sus propios productos como software publicitario o aplicaciones en la nube. Microsoft confirmó en la noche que fue contactada por los abogados de Twitter sobre su uso previo de las API gratuitas de la plataforma. Un portavoz dijo que examinarían las preguntas y responderían de forma apropiada. El mes pasado, Musk también acusó a Microsoft de entrenar ilegalmente su tecnología de inteligencia artificial a partir de datos de Twitter. La red social está en una situación financiera precaria y en marzo anunció que los desarrolladores iban a tener que pagar más para acceder a sus servicios y datos. Bueno, y ChatGPT, el robot conversacional de inteligencia artificial que se ha vuelto un fenómeno mundial por su capacidad de producir contenido similar al de los seres humanos y responder todo tipo de preguntas, ahora está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple. ChatGPT ya tiene su propia aplicación. La herramienta conversacional de inteligencia artificial, capaz de producir contenido similar al de los humanos y responder todo tipo de preguntas, está disponible desde el jueves en la tienda de aplicaciones de Apple. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, financiada por Microsoft, informó que el lanzamiento se produjo después de escuchar a los usuarios decir que les encanta usar ChatGPT en movimiento. La tecnología ya estaba disponible para móviles a través de la aplicación de búsqueda Bing de Microsoft que utiliza tecnología de OpenAI. Por ahora la aplicación está disponible solo en Estados Unidos, pero se anunció que llegará a nuevos países en las siguientes semanas. La app también ofrece orientación sobre cocina, planes de viaje o en la elaboración de mensajes reflexivos. Con el lanzamiento, OpenAI sigue abriéndose al mercado de las búsquedas en Internet, hasta ahora dominado masivamente por Google. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticias EBTV. Les acompañó Jorge Riveros y será hasta las 6 de la tarde, cuando tengamos otra actualización noticiosa. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.